Monseñor Medina Fruto de mi amigo, porque cuando vivía en una casa de alquiler, allá por un barrio más allá de Marijalópez, yo lo visitaba, hablábamos mucho. Incluso cuando era ministro de Educación, yo venía a hablar con él porque teníamos la radio en el Chaco y por cuestiones de radio a veces tenía que hablar con él. Y yo le decía, mira, tenés que tener paciencia y llevar un proceso. Para pasar va a ser presidente de la ANR, ministro y presidente y todo se cumplió. ¿Por qué? Porque él es un señor muy preparado, bien preparado. Creo que coincidís con él ideológicamente. Sí, ideológicamente también más o menos afine porque él es, entre los colorados, uno de los más socialistas seguramente, de mentalidad socialista. Y sin ofender a otro, yo creo que por lo que conozco, yo creo que es uno de los buenos formados académicos del Partido Colorado. ¿Te sentiste bien cuando ganó el Lugo la presidencia o te costó un poco eso? No, me costó en el sentido que primero me venía la reprimenda del nuncio y de los obispos porque yo le apoyaba medio abiertamente, abiertamente. Yo fui tu compañero mucho tiempo, en serio, compañero de... Claro, en el epijopado, como obispo. Pero después sobre todo lo que me costó mucho porque la gente me venía a mí. Incluso decían, Lugo hace lo que un señor Medina le dice. Y no es verdad. Y me venía a pedir tantas cosas. Yo dije, ¿para qué yo me puse a apoyar? Bueno, ustedes que eran, no sé si decir gente de la teología de la liberación, pero sí cercanos, ¿verdad? Con el entonces monseñor Lugo. ¿Ustedes creen que en algún sentido tienen algún tipo de responsabilidad sobre la formación del EPP? ¿Algún tipo de culpa te da, así reflexionando? No, culpa no tiene, pero indirectamente puede ser porque ¿qué? Siempre nos pasó eso. La iglesia forma a los laicos, a los campesinos, le da conciencia, le da capacidad de organización y vienen otros vivos a llevarlo a veces con plata. En ese sentido puede ser. Pero él jamás va a formar el EPP. Sino que los del EPP después ya de mucho tiempo vinieron a llevar, a apoyar, a reclutar a esa gente. ¿Por qué? Porque el ambiente es propicio. Pero muchos de los fundadores salieron de... Por eso, ellos tienen conciencia, tienen necesidad, saben analizar la situación y entonces hace falta alguien que lo motive, ya que a buena no puede hacer nada, no puede hacer con la violencia. Por eso yo no creo en ese EPP. No creo... Porque, mira, 10 años me pareció más. Más allá. Y no hay resultado. Los que están presos son algunos dirigentes de esos que no sé hasta qué punto. ¿Y dónde están los otros? Por ejemplo, ¿cómo van a morir 10 militares aquella vez? Y ni uno va a ser herido del EPP. ¿Pero qué? ¿Estos se iban con honditas o qué? ¿Estos militares? Y son militares. No puede ser. Eso es... No se puede creer. Y la gente secuestrada, la gente asesinada. Asesinamos, señor. Ah, bueno, pero son vivos. Eso me dice allá la gente. Son gente vivos, vividores, que en nombre del EPP hacen cualquier cosa. O sea, secuestran para cobrar plata, matan. Y entonces el EPP no está a un costito. Yo no creo. Puede ser que exista. Pero no se demuestra para hasta ahora que existe. ¿Por qué no se tomó alguien, gente? Pero está suficientemente demostrado, señor. Hay grabaciones, hay firmaciones, se saben de nombres, se saben de los secuestros, asesinatos. Todo eso se puede en Paraguay. Todo eso se puede hacer. Estamos en Paraguay. Usted no tiene que pedrar de vista que estamos en Paraguay. Y aquí la gente puede hacer cualquier cosa para justificarse. ¿Qué dijo el señor Gamarra, comisario Gamarra, que fue ahí? Después de salir ya dijo. Mira, se dice que ya van 70 millones de dólares se gastó en estos años. Y dice, eso hay que investigar, dijo él por televisión. Eso hay que investigar porque yo recibía 20 millones de guaraníes al mes. Eso hay que investigar. Esa plata se metió en otras cosas. Y entonces uno cree. ¿Sabe qué dice la gente de allá? No se puede creer eso tampoco. Pero dice, no, esto es una farsa, es una pantalla, porque ellos son los que mantienen, incluso resguardan y promueven el narcotráfico. Si no es verdad, es verosímil. Además, estamos en Paraguay. Puede ser. Monseñor, el tiempo fue muy polémico lo que dijo Lugo en su momento por respecto al caso de Cecilia Cuba. Yo no te quiero hablar de Lugo, porque la idea es hablar contigo. Pero fueron declaraciones muy fuertes, por ejemplo, a lo mejor inapropiadas también. No sé si qué piensas de eso. Y sí, es cierto, él primero no tenía suficiente experiencia en lo político. Y en segundo lugar, no se definió claramente ni a favor de lo que llamábamos el socialismo del siglo XX. Tampoco se definió. Bueno, él sí estaba en una amigüedad. ¿Qué le faltó a él? Le faltó experiencia y gente de buena voluntad y capacidad al lado. ¿Cuánto le faltó? Al lado, o que lo rodearan. Porque el problema es que, mira, últimamente, dos años antes de salir, yo ya no podía hablar con él. Quería hablar con él y estaba totalmente bloqueado por esa gente. O sea que estaba asegurado con un cinturón de gente que seguramente lo tenía aprisionado aprovechando sus debilidades. Recuerda que tenía muchas acusaciones de hijo, de chica y todas esas cosas. Entonces, por ahí, seguramente le faltó experiencia. Uno para ser estadista, para ser buen político, tiene que tener preparación, formación y gente que le pueda ayudar. Monseñor, vos estuviste muy de cerca también, ya que estamos hablando de Lugo. Para cerrarme al tema, estuviste muy de cerca con la gente que estuvo acusada en su momento de los crímenes en Marinacue. Sí, Marinacue, yo, sobre todo después de producirse, eso yo me relacioné con él a través del comité de iglesia. Y debo decir que hemos luchado muchísimo porque yo asistía a muchas de esas del juicio oral y público. Y era un teatro, era escandaloso eso. Nunca se habló de los campesinos muertos, sino de los policías muertos. Bueno, por fin fueron liberados lo que yo hoy quiero decir, y me llama la atención poderosamente y un escándalo, es que el jurado de enjudiciamiento del magistrado le acusó a estos abogados que fue nombrado por la corte para la casación. Y ellos liberaron a esta gente haciendo lo que tiene que hacer y como si existiera un cuarto, una cuarta instancia. Porque la tercera instancia es la Corte Suprema. Lo demandan a Rolón y a Prieto Martínez. Eso es escándalo para propio extraño, es inadmisible. Yo que no soy abogado ni nada, pero se sabe por la instancia en que está eso, es una vergüenza. Y eso sí que significa totalmente la entrega de la justicia al poder político. Porque los Lugo fue todo político y los campesinos también, todo fue político. ¿Le faltó valentía a Lugo para encarar ese momento? Exacto, yo le dije después ya, o si fuera yo, no aceptaría el juicio político por el tiempo que no, no, no. No, era el tiempo, faltaba tiempo. Y en segundo lugar, hablaría con la, como presidente de la República, jefe, comando en jefe de la Fuerza Armada, yo hablaría con los comandantes. ¿Ustedes me apoyan, me van a apoyar si yo me resisto a no aceptar este juicio político? Y si dicen, sí, bueno, listo. Si fuera yo, yo pienso, no sé si es posible. Incluso, si fuera yo, decía yo, eliminaría el Congreso. Eso fue grave. Volvería a una especie de dictadura. Pero si me ha... Pero si la vos hacía. Sí, yo hacía. Monseñor, te pido, vamos a ver un par de fotos. Sí, se armaba el despelote. Ya estoy pensando. Hasta ahora se fue armado el despelote, después de lo que estás diciendo. Abre un par de fotos para despedirte, Monseñor, agradeciéndote mucho que hayas estado con nosotros. ¿Te acuerdas de esta foto? Complicado. Este es de una... Monseñor Estátua y Monseñor Villalda. A ver otra de los compañeros, vamos a recorrer un poquitito el álbum. ¿Cómo va el futuro de esta gente, Monseñor? ¿La gente de...? De estos chicos, alumnos del interior, de escuelita. Sin futuro. A ver otra foto. Porque el problema es... Mira, estos son confirmaciones donde habré estado a la gente que me... ¿Te arrepentías de haber sido sacerdote, Monseñor? ¿Te arrepentiste en algún punto de ser sacerdote? No. Al contrario. Yo me alegro de ser sacerdote y de haber sido obispo. Llevo 38 años de obispo. Y 48 años de sacerdote. No me arrepiento. ¿Estudiaste en Roma o me estabas contando? En Roma yo estudié en términos de teología y ahí me ordenó el Papa Pablo VI. Yo me ordené en Roma. Yo ya vine sacerdote. Y en Roma me conecté con la... Acli se llama, Acción Católica Obrera. Ahí le damos a Yusio cuando es su fiscal. Yusio, mira... No sé en qué momento habrá sido esto, pero resulta que en algún momento. A ver, ¿otra foto? ¿Qué tal es la foto de la Cresna? Te entregan un premio. ¿Una más? Sí, este es de Javier Fernández. El radio Libertad. ¿Libertad se llama así? Sí, Radio Libre. Libre. Te dan un premio. Un premio, sí, de Libertad. ¿Y esa foto? Este es con Paez. Monseñor Paez. Un gran amigo. Luchador también. ¿Qué te faltó, Monseñor, en tu carrera? ¿Qué te faltó en tu vida de obispo? No, no me faltó nada. Me faltó seguramente mayor tiempo y dedicación al trabajo. Eso debo reconocer al trabajo pastoral. Porque me dedicaba mucho a lo social, un poco a la política. Pero creo que era necesario. Yo estoy... No me arrepiento de eso. Estoy convencido de que era necesario porque la mayoría se queda y está bien eso. Encerrarse y dedicarse totalmente a la pastoral. Pero la pastoral implica lo social y lo político. Para mí al menos. ¿Manejaste mucha plata de la EDI, cómo se dice? Sí, eso también es acusación. Yo no manejé nada. Le dije una hora a Roberto Rubín. Le dije, pero mira, basta tener... Usted tiene más de dos dedos de frente. Le dije, ¿por qué me dan 400 millones si yo no soy empleado, no soy informante, no soy asesor, no soy nada? A mí nunca me dio plata... Lo que yo firmaba era para los proyectos de campesinos, de escuelas, de colegios, de la radio, del hogar de ancianos. En la época de Cardoso le daba al hogar de ancianos 50 millones de guaraní al mes. Claro que eso sí se suman todos sus millonadas. Pero no era para mí. Pero llevaba mi firma... O sea, pero uno debería haber manejado, la verdad. Ni recibía la plata. Yo firmaba el proyecto. Al principio el cheque salía a mi nombre, lo endosaba y le daba al director, por ejemplo, del hogar de ancianos, o al proyecto. Yo no manejaba eso. Entonces ellos, eso sí, yo después les pedía, bueno, Rita, tienen que rendir cuentas. Eso veía yo. Hagan rendición de cuentas de las actividades y también financieramente. Bueno, señor, no tenemos más tiempo. Nos vamos con esa foto. Cerca de la gente que necesita, como me parece, que te gusta, que se te recuerde. Esto debe ser en la cárcel. Sí, señor. En la cárcel de Tacoma. Visité mucho en la cárcel a la gente. Incluso antes de Cunguatú. Yo vivía en el Chaco, iba hasta Cungu, una vez al mes a decir misa. Bueno, señor, me despido con esto. ¿Hasta ahora lo aprobas a Mario Audo, veniste como presidente o reprobas? No, está aprobado para mí. Ahora aprobado. Sí, primero porque está dando esa señal muy interesante de tocar a los anguruyuses. Ahora, y también porque está en pelea con Cártes. Cártes para mí es el colmo de los colmos para los pobres y para el país. Gracias, monseñor. No hablamos de la dictadura, no hablamos de un montón de cosas, pero no hubo tiempo. Pero no, pero otro día. Te invitamos de vuelta. Otro día. Así hablamos con el señor Mario Melanio Medina, obispo emérito de Misiones, en este momento ya retirado de la vida activa como obispo. Hacemos una pausa y ya vamos a hablar en instantes, continuando viendo historias aquí en ABC TV.